¿Qué tal amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Hoy día 16 de septiembre del año 2020, este es un programa de información jurídica y servicio social. Les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Estamos transmitiendo por esta vía de internet y también por el 95.7 FM Cadena Azul. Y hoy tengo el gusto, el placer de volver para platicar con mi amigo el notario Guillermo Escamilla Narváez, notario público número 243 de la Ciudad de México y candidato, candidato al Colegio Nacional de los Notarios en el país. Mi querísimo Memo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues estoy muy contento porque estoy contigo y participando en la Hora del Notario, la verdad me da mucho gusto y aprovecho para felicitarte, no solamente por tu programa, sino por la actividad social que desempeñas. Muchas, muchas felicidades Jorge. No, gracias a ti Memo. Hoy amigos hablaremos acerca de los beneficios de otorgar testamento y de la facilidad que se tiene para que cuando la persona muera no tenga ninguna controversia y se hagan las adjudicaciones respectivas sin ningún problema como tal. Mi querísimo Memo, pues primero agradecerte que nos hayas permitido tener esta comunicación, felicitarte por toda la campaña que estás realizando en el país. Estuviste con nosotros la semana pasada, de veras te veo muy activo y si estás haciendo estas reuniones por notario en cada estado, seguramente vas a lograr un triunfo magnífico en ese momento. Muchísimas gracias Jorge, me da mucho gusto volver a saludarte y la oportunidad que me brindas de dialogar contigo, de dialogar entre amigos, entre colegas y que tu auditorio conozca este tema que acabas de mencionar, la importancia y los beneficios de otorgar testamento. Muchas gracias Jorge. Amigos, mire usted, hoy le vamos a hablar a usted acerca del mes del testamento, septiembre, pero aparte de los beneficios de otorgar un testamento público. Mire usted, cuando no hay testamento público, lo que hemos venido platicando es que se generan muchas controversias, muchos problemas. Usted puede estar en un juzgado, puede gastar mucho dinero en abogados. Hoy le vamos a decir a usted qué recomendaciones le vamos a dar para que usted acuda a un notario del país y pueda otorgar su testamento. ¿Qué le diríamos al público, mi queridísimo, o qué recomendaciones le daría al memo para que vaya a un notario, la persona que nos está escuchando, y vea los beneficios que realmente se tienen de otorgar un testamento público? Bueno, lo primero que le transmitiría, y es lo que vemos tú y yo en nuestras oficinas, es la facilidad que se tiene para otorgar un testamento. No es un proceso complicado, no es un proceso complejo, necesitamos que se cumplan tres requisitos. Una identificación oficial con fotografía, una hora de su tiempo, y sobre todo ganas, ánimos de otorgar su testamento. Entonces, lo primero que considero conveniente, Jorge, es que invitemos a todos, tu auditorio, a que otorgue su testamento. Eso, menos del 5% de los ciudadanos en el país lo han otorgado. Entonces, esa sería la primera recomendación. Y de ahí podemos empezar a dialogar. ¿Por qué es bueno otorgar un testamento? Primero, porque yo tomo la decisión en relación a mis bienes, y así como de los beneficios de las personas a quienes quiero en un momento determinado. Es decir, no dejamos que alguien más decida por nosotros. Eso que nos permite. Nos permite determinar si un bien o la totalidad de los bienes van a ser para una o varias personas, pero también nos ayuda en cuanto a la designación de tutores, de curadores, y una figura importantísima que es el albacea. Muchas veces, y seguramente tocaremos el punto en este diálogo, querido Jorge, el albacea se vuelve como el villano en las sucesiones, ¿no? Y si nosotros pensamos quién es esa persona ideal para nuestro trámite de herencia, y que precisamente se logre lo que tú decías, facilitar a los interesados en la adjudicación de sus bienes, el albacea es una persona fundamental. Fíjate, yo haría esa precisión a la gente que nos escucha. Miren, ¿por qué es importante otorgar un testamento? Primero, hay una disposición de los bienes. Usted, que es padre de familia, madre de familia, se lo he dicho siempre, usted conoce a su familia, conoce a sus hijos, conoce a todos, sabe el comportamiento humano y el comportamiento familiar que tiene. Cuando usted hace un testamento, usted lega o hereda a sus hijos como usted quiera. Es una parte importante. Algo que mencionó nuestro amigo Guillermo Escamilla es el que usted en su testamento puede nombrar a una albacea. Este asunto de la albacea, como dice mi amor, es fundamental. Porque mire usted, cuando usted otorga su testamento y designa una albacea, no se va a andar peleando en un juzgado para que entre todos los herederos se pongan de acuerdo a ver a quién nombran hered albacea. El albacea cumple una función específica en el caso de una sucesión. Por eso es muy importante que usted, cuando haga su testamento, se fije o piense en una persona de confianza que literalmente va a tener como responsabilidad administrar temporalmente los bienes y adjudicarlos a los herederos. ¿Qué otro beneficio le puedo decir a usted? La unidad familiar hace que la familia viva unida, que no se generen controversias. Es un acto jurídico, pero más es un acto de amor a su familia. Otro asunto más importante, y eso estarás de acuerdo, mi queridísimo Memo, va a evitar usted problemas judiciales. Es decir, es muy difícil, deberá ser muy difícil andarse parando en los juzgados. Y van a ser horas interminables de andar peleándose en los juzgados con su familia. Y eso, francamente, con el tiempo genera situaciones emocionales que provocan enfermedades o generan otro tipo de daños. Otro beneficio más, que la adjudicación de los bienes es de manera práctica y rápida. Porque de esta manera, usted lo que hace es que da certeza jurídica a los suyos. Y con esto, de alguna manera, pues da tranquilidad y unidad a las personas. No sé si usted es de acuerdo, mi queridísimo Memo. Bueno, coincido totalmente con lo que señalas. Coincido, desde luego, en lo que mencionas, el concepto de albacea. Es un administrador temporal. No puede decidir libremente respecto a los bienes. Y las ventajas de hacer el testamento, podemos hablar de costos. De costos de trámite, de costos familiares, de costos personales, lo que tú decías, de enfermedades. La verdad es que sí, el enojo que se llega a dar en estos procesos cuando se alargan, innecesariamente por la falta de un testamento, pues implica también que nuestra salud se vaya deteriorando. Algo muy importante, el testamento se va a respetar. Ese es un hecho. Hay abogados que van a poder decir muchas cosas, pero la designación de herederos en un testamento se va a respetar. Y ya dentro del procedo asesorio, también va a ayudar para que, ante notario, se puede seguir ante notario en la mayor parte de los estados de la república, se tramite de una manera ordenada. O si incluso lo quieren llevar de manera judicial, porque hay alguna situación que así lo amerita, también el que haya un testamento ayuda a que esté más ordenado y que se evite un desgaste innecesario. Los abogados van a cobrar sus honorarios, pero los abogados cobran sus honorarios por llevar juicios, no por no llevarlo, ¿no? Entonces tomemos eso también en cuenta. Efectivamente. Fíjate, hay algo, un dato que siempre digo y que quiero aprovecharlo de comentarlo de esta mañana. El albacea. Hay ciertos mitos del albacea, porque la gente no sabe. Mucha gente que está llevando una asociación dice, no es que el albacea se quedó con todos los bienes, es que el albacea no reporta cuentas, es que el albacea hace lo que quiere y no nos quiere adjudicar los bienes. Es importante que le expliquemos a usted esta mañana cuál es la responsabilidad específica del albacea. Yo creo que en muchas entidades de la república es similar, de alguna manera, la legislación en materia familiar, en materia civil. Y le quiero explicar a usted que el albacea, como ya se dijo, es un administrador temporal y tiene como responsabilidad adjudical. Es cierto que el albacea puede ser también heredero. Puede ser heredero. Usted puede ser dentro de sus herederos, puede nombrar a un albacea. Pero el albacea tiene la obligación de reportar cuentas, de rendir cuentas. Y en muchos casos, hasta afincarle una fianza o caución para el desempeño de la misma, ¿no, Memo? Bueno, así es. Y es importante lo que señalas en cuanto a que puede ser uno de los mismos herederos. Tiene una responsabilidad, una responsabilidad patrimonial. Si es heredero, incluso con la proporción de su herencia responde. Y si no lo es, tiene que otorgar una fianza, una garantía, una caución para su debido desempeño. Ahora, yo agregaría lo que tú acabas de mencionar al inicio del diálogo. Nosotros conocemos a nuestros hijos, conocemos a nuestra familia. Veamos qué figura o quién es el albacea ideal para nuestra familia. Si es alguno de nuestros hijos aquel que tenga una mayor ascendencia sobre los demás y que pueda, y que sea ordenado, que pueda llevar las cosas debidamente y con respeto para sus hermanos. Si es el papá, si es la mamá, o incluso si ustedes consideran que dentro de la familia no hay nadie que tenga esa función. Pero si un tío, si un amigo cercano, un padrino de alguno de los hijos que todos los herederos respeten y vean cierta ascendencia en él, quizás sea una buena persona para desempeñar el cargo. Esa persona, como bien decía el licenciado Ramos Campirán, es un administrador temporal y en principio debe de concluir su encargo en el lapso de un año. Y concluye, después de defender los bienes de la herencia, entregársela a los herederos a través de los convenios correspondientes. Es correcto. Además, mire usted, en el caso que señalábamos, hay respeto por el testamento. Cuando usted otorga un testamento es que hay una certeza jurídica. Es muy difícil, es muy difícil, como dicen en las tenelovelas, es que ya apareció otro testamento o es que ese testamento fue con incapacidad o porque la señora lo obligaron. A ver, los notarios tenemos una gran responsabilidad de poder interpretar, escuchar, redactar en un solo acto la disposición testamentaria de una persona. Y tenemos que validar sobre la capacidad física y jurídica de la misma. En ella nosotros tenemos que certificar que efectivamente la persona no viene coaccionada, o sea, violentada, para otorgar un testamento. Eso es lo que le da certeza jurídica a un acto de esta naturaleza. Y por eso es muy difícil que en un juzgado echen abajo un testamento, ¿no, mi queridísimo? Desde luego. Y de manera particular, esa certificación o esa certeza jurídica implica que al conocer el notario, todos los requisitos que debe de contener el instrumento que contenga el testamento, se asegura que se cumplan. Es decir, cuando la persona fallece, y voy a hablar en primera persona para, me siento más cómodo hablar de mi muerte, cuando yo otorgo un testamento, este se va a ejecutar hasta que yo muera. Entonces ya no podemos, ya no me pueden preguntar si estaba de acuerdo en algo o no estaba de acuerdo. Lo que hace el notario es garantizar que mi deseo se cumpla y se cumpla con un texto legal, que a su vez esté bien arropado con el contenido propio de la escritura. Yo sé que tú llevas la batuta en esto, Jorge, pero yo te preguntaría, Ahorita que estás teniendo ese contacto social tan importante, ¿cuántos casos te han comentado de que la falta de un testamento ha creado un problema? ¿Y cuántos casos te han dicho, oye, gracias al testamento, licenciado, en mi familia no ha habido problemas? Estoy seguro que la diferencia es importante. No es impresionante. Yo creo que las personas que otorgan un testamento saben exactamente qué les toca a cada uno, y hay un proceso rápido, económico, que no cuesta, y que además no hay desgaste emocional ni familiar. Hay problemas cuando no se otorga un testamento. Ahí sí hay problemas, porque la más hereditaria queda pendiente de adjudicarse en quien acredite un derecho. Y aquí le va a meter a usted un ruido para que usted me entienda. Si usted tiene hijos que reconoció, también van a pedir una parte de la herencia. Si hay una concubina, si hay un reconocimiento de paternidad, pueden pedir de alguna manera una herencia. Por eso es de vital importancia tener un testamento. Efectivamente, esto me encantó. Yo le agregaría, Memo, porque yo siempre ando diciendo que los notarios somos ingenieros de la legalidad. Ingenieros de la legalidad que construimos los cimientos sobre textos legales. Esto de textos legales me gustó, porque esto da certeza a la gente, da certeza a la ciudadanía de tener un documento que uno va, solamente ya no va a estar, pero que de alguna manera es la voluntad que se va a hacer cumplir. Hay algo que le quiero explicar a usted para que usted lo tenga muy presente. El hecho de que usted haga testamento, que tengamos esa cultura del testamento, no implica que ya se va a morir, o que ya está en una enfermedad terminal, o porque a veces te dicen, es que bueno, la gente ya quiere que haga testamento, que ya me ven tan mal. A ver, le tengo que decir a usted que esto es una cultura, una cultura de la previsión, que usted lo que tiene que hacer con ello es darle certeza, esa unidad familiar a los suyos, para que esto usted lega. Otro dato también importante que quiero que usted sepa, el hecho de que usted haga un testamento, no implica que renuncie a sus bienes, o que no puede disponer de sus bienes. El testamento solamente tiene validez cuando la persona ya no está, cuando la persona muere. Usted en el transcurso del tiempo puede hacer los testamentos que quiera, y pueda heredar, desheredar, vender, grabar, enajenar, hacer lo que quiera con sus bienes. ¿No me hago? Desde luego, y es muy importante lo que señalas. El testamento es un acto que la ley considera revocable o modificable, dicho de otra manera, que se va a ejecutar para cuando lleguemos a faltar, todos vamos a faltar, eso es un hecho. Natural. Estoy seguro, Jorge, que tú tienes un testamento, y tengo el gusto de platicar contigo. Yo también tengo un testamento, y tengo la oportunidad de ser invitado el día de hoy a tu programa, y no porque otorgué mi testamento hace varios años fallecí. Eso, tú y yo somos muestra de eso. Quizá la manera de abordar ese tema con nosotros mismos, con nuestras parejas, con nuestros papás, o incluso nuestros hermanos, es muy importante que dialoguemos ello en un momento adecuado, y que tengamos algo como muy cierto. Todos sabemos nuestra fecha del acta de nacimiento. Ninguno sabemos la fecha en nuestro acta de defunción. Y todos tenemos cada día una posibilidad del 50% de fallecer. Podemos regresar o no podemos regresar a nuestras casas. Y en septiembre, en vez del testamento, hablando de 50%, el costo se reduce en un 50%. Entonces, no hay un documento jurídico, un instrumento público más barato, más accesible que el testamento. No hay un seguro, por llamarle de alguna manera, que garantice tanta tranquilidad para cuando faltemos, y a tan mejor costo que un testamento. Entonces, diáloguenlo. Hoy fue, hoy es 16 de septiembre, seguramente anoche pasaron una gran noche mexicana. Pero sí traten de dialogarlo. ¿Qué opinas de eso, Jorge? Oye, me gustó esto del seguro. Yo le agregaría una cosa. Seguro de la voluntad. Un testamento es un seguro de muerte para que se cumpla tu voluntad. Sin duda. Y también señalaste algo muy importante. No limita nuestra propiedad. No limita la decisión que tenemos respecto a nuestros bienes. Y no nos obliga a que mantengamos a una persona determinada como nuestro heredero. Es una foto que le tomamos a nuestros bienes y a nuestras personas cuando vamos con el notario para otorgar el testamento. Si alguna de esas personas sale de nuestra foto de vida, ajustemos el testamento. Porque mientras no lo cambiemos, nuestra voluntad va a permanecer. Y si tuvimos una situación en particular que mereció que esa persona ya no fuera heredera, y después de 40, 50 años fallecemos, y resulta que nunca modificamos su testamento, por lo mismo principio que tú comentas, Jorge, que he señalado yo, del respeto a la voluntad, de ese seguro de voluntad, pues esa persona se va a ver beneficiada. Entonces vale la pena darle una revisadita a nuestros afectos de vez en cuando. Las circunstancias cambian siempre, Memo. Ese dato que me das de la foto de la vida, eso cambia en circunstancias. Uno en la vida se encuentra con muchas cosas. Y me voy a referir, ¿sabe a qué? A la ingratitud. La ingratitud es un fenómeno social y familiar que usted tiene que medir perfectamente en sus circunstancias. Si usted no hace un testamento, puede tener familiares ingratos que nunca lo vieron, pero cuando usted falte, le apuesto que van a ir a tocarle la puerta a pedir una porción de herencia. Así es. A ver, le quiero decir a usted, y perdón por la afirmación, pero esto sucede con una gran facilidad constantemente. Ayer que, por cierto, atendí a una persona, me platicaba esto, me decía, oye, es que yo no quiero que si yo me muero, mis parientes que nunca me vieron, van a ser los primeros que van a llegar a tocarme la puerta. ¿Cómo le hago para que yo haga un testamento? Deje un testamento, deje claridad en su disposición testamentaria, y cuando usted falte, pues se va a cumplir la voluntad. Es cumplir la voluntad. ¿O no, Memo? Desde luego. Y voy a mencionar algo que escuché de de quien era la secretaria de gobierno aquí en la ciudad cuando ella era titular del Instituto para los Adultos Mayores acá en la Ciudad de México. Muchos adultos mayores, por las mismas circunstancias en las que se ha desarrollado el país y nuestra búsqueda de armonía familiar y siempre proteger a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, muchos adultos mayores permiten que sus hijos y la familia de ellos, la nuera, el yerno y los nietos estén en sus casas, ¿no? Les permite que construyan en alguna parte, algún piso adicional, pero poco a poco esa buena relación con nuestros adultos mayores se va perdiendo. El testamento es una manera también de evitar la violencia en contra de los adultos mayores. Yo estoy seguro que es también la persona que tuvo el gusto de estar contigo ayer, Jorge. Como os decía, esos parientes que nunca me han visto me van a venir a ver. Decía esta funcionaria, en el momento en que llega el adulto mayor, la abuelita, el abuelito y le dice a toda la familia, les quiero decir que ya otorgué mi testamento, de inmediato cambian las cosas. Abuelita, ¿qué pensaste, mamá? ¿qué señalaste? Y el cariño incluso cambia, la atención cambia y evita también un poquito de violencia. El otorgar un testamento nos descansa mucho, afectivamente nos descansa, emotivamente nos descansa. Creo que eso también es otra, es una cuestión adicional que nos da el testamento, Jorge. Es correcto, mi querido Memo. Pues amigos, estamos hablando con Guillermo Escamilla, notario público número 243 de la Ciudad de México y candidato al Colegio Nacional de los Notarios y Memo, ya estás en campaña, López, vi que has estado también en varias partes de la República Mexicana entrevistándote con notarios. Así es, andamos transmitiendo algunas ideas y sobre todo algunas acciones que tenemos muy claras que debemos emprender. algo que debe con lo que debe de partir el notariado es la persona del notario es lo más importante y de ahí podemos construir. Es como tú lo comentas con tus clientes. ¿Cómo está usted como persona? ¿Cómo quiere usted estar cuidada en su persona y en su patrimonio para poder otorgar un instrumento debidamente? Entonces, hemos estado en reuniones, hemos transmitido esas acciones que vamos a emprender y hemos escuchado porque no hay quien lo sepa todo, no hay quien tenga una fórmula mágica y perfecta, sino ese diálogo, ese diálogo que permite unir, ese diálogo que permite generar nuevas acciones que quizá no habíamos tenido presente en algún momento es para lo que ayudan este par de meses antes de la elección el 7 de noviembre en Cancún. Y afortunadamente vamos muy bien, la semana pasada que estuve contigo y con los colegas del Estado de México la verdad lo disfruté mucho, tuvimos un diálogo muy, muy afectuoso y muy responsable viendo por el bien del notariado y que si ves por el bien del notariado ves por el bien de la ciudadanía. Yo le aprovecho para aparte dirigir un mensaje a todos los compañeros notarios del país para de veras manifestarte nuestro apoyo, mi reconocimiento a mi queridísimo Memo, valoro mucho tu capacidad porque en esto para tener un liderazgo hay que tener capacidad de negociación, capacidad de negociación política y yo te vi negociando cuestiones, posiciones políticas, no negociando políticamente sino negociando iniciativas que afectaban al notario mexicano. Tienen que tener una formación académica y tú has estado en todo el país, te conocen porque has dado cursos, has hablado de muchas de temas que realmente son interesantes para el notario. Nosotros te vemos muy bien Memo, de veras te deseamos lo mejor, aquí en el Estado de México tienes muchos amigos y seguramente tú serás el presidente del Colegio Nacional del Notario Mexicano. Todo el éxito, el corazón, la armonía y la energía necesaria para que todo vaya en tu favor, mi queridísimo Memo y que triunfes y que seas un excelente presidente del Colegio Nacional. De veras, aquí en el Estado te queremos mucho, valoramos todo tu trabajo que has hecho en el país, te lo has rifado completamente y es un cuate que vale la pena como un gran amigo, mi queridísimo Memo. Muchas gracias Jorge, me dejas sin palabras, la verdad las aprecio mucho y aprecio mucho de quien viene, alguien que ya ha presidido el Colegio del Estado, que es un referente en la entidad y en el notario nacional, el que venga de ti, estas amables palabras, las valoro, las aprecio mucho, muchas, muchas gracias, la verdad es que te insisto, me dejas sin palabras, muchas gracias. Mi queridísimo Memo, sabes que aquí tienes un amigo y bueno, todo el tiempo que sea necesario, te platicaremos, esto es un espacio de información jurídica y servicio social, lo que hago yo todos los miércoles en el programa La Hora del Notario es acercarle luces a la sociedad, iluminar el camino, aquellas personas que carecen de información y que no saben a dónde recurrir y que a veces por recursos económicos no lo tienen, aquí en el programa La Hora del Notario les digamos qué es lo más importante, aquí hacemos recomendaciones jurídicas en un lenguaje práctico, sincero y cercano con la sociedad, y Memo de veras como siempre para mí es un enorme gusto que nos hayas acompañado en este programa de La Hora del Notario y mucho éxito y muchas felicidades mi queridísimo Memo. Muchas gracias Jorgeta, aprecio mucho el espacio, aprecio mucho lo que haces, lo que haces como notario, lo que haces como referente social, la cercanía que tienes con toda la población del Estado de México, Metepec en lo particular, la verdad es que tiene a un gran notario que eres tú y esa cercanía que llevas con el tiempo que llevas el programa, la verdad estoy seguro que muchas personas se han sentido aliviadas y lo que estás haciendo en las colonias, en tu colonia, te lo felicito, te lo aprecio y creo que es un ejemplo que debemos de seguir en todo el país. Muchas, muchas felicidades y muchas gracias. Gracias a ti, mi queridísimo Memo, tengo siete años haciendo el programa de la hora del notario, cinco años lo hice en una estación de radio local que era la XCXI, la IDI Stapan y ahora esto lo tengo haciendo ya casi dos años aquí bien internet y ahora ya salimos hasta en el 95.7 FM Cadena Azul en el Valle de Toluca, los pueden ver por internet en cualquier parte del mundo o escuchar en cualquier parte del mundo. Mi queridísimo Memo, el mejor, el mejor de los éxitos, estamos hablando con Guillermo Escamilla Narváez, notario público número 243 de la Ciudad de México y próximo presidente del Colegio Nacional del Notario Mexicano. Memo, te abrazo con cariño, mi solidaridad, mi afecto y mi total apoyo. Un gran abrazo, mi queridísimo Memo. Muchas gracias, Jorge. Fuerte abrazo y sumemos. Que tengas una buena tarde. Hasta luego, hasta luego. Sigamos caminando por el camino de la vida. Buena tarde.